¡Suscríbete al canal! Y ya estaba mirando por ahí este video que me mandaron y ojalá no vaya a cometer una locura, esas palabras como que traen un mensaje y de hecho ya me habían comentado mucho acerca de que este muchacho hizo un pacto, ya se imaginarán con quien, lo ha hecho mucha gente para obtener fama, dinero, fortuna y al final pues a lo mejor es parte del arrepentimiento que él está sintiendo ahora y tanta presión porque pues a lo mejor todo tiene un precio. Y a veces hay que afrontar las consecuencias, ojalá y no sea el caso de este muchacho, se ve desesperado y él dice que él ya sabe, que él ya sabe lo que va a pasar, que ya tiene su futuro marcado, pero pues a veces podemos desviarlo, podemos cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de hacer las cosas. Y Dios nos hizo la manera de poder vivir a cualquier situación por muy difícil o dura que sea, Dios nos dio esa capacidad a nosotros los seres humanos porque no somos como los animalitos que solamente pueden vivir en su hábitat, los seres humanos no, podemos sobrevivir hasta con una gota de agua, con un pan. Y ojalá el caso de este muchacho pues no, no sea el de salir por la puerta falsa, este cuento ya para ponerle un poco de humor a esto, que en realidad yo mis mejores deseos, la gente me conoce y sabe, yo pues hago comedia, hago humor, risa y todo. Pero esto ya es algo que pues no se lo deseo a nadie, ni a mi peor enemigo y pues todo tiene solución, menos la muerte, el muchacho que se le quiso pelar allá, ¿saben a quién? Y hizo un pacto con Satanás, ¿verdad? Y fue el día que llegó y dijo pues ya voy por esta alma que me pertenece y el hombre pues como que ya estaba arrepentido, entonces se fue y dijo ¿cómo le haré para desviar este Satanás? Y se cortó el pelo, así como yo, se cortó el pelo, así peló. Siempre tengo que ponerle algo, ¿verdad? Entonces este, se metió a un cine, venía por ahí, por la plata allá de los cines en ese tiempo, se metía al cine, se metió y estaban pasando una película ahí, y él que no hacía ruido así nomás sentado y el diablo dijo aquí, me marca, como que le marcaba ahí la señal de que ahí estaba el alma que él le pertenecía, entonces este, se paseó por una fila y por otra, y el hombre sentaba en las butacas, nomás lo miraba así, pasar así, el hombre, el hombre ahí se decía mejor me hubiera muerto de chiquito. Y el diablo dijo, ya su madre dijo, este ya se me peló, este ya no lo encuentro, dijo, pues juntará, y volvió a dar otra vuelta por subida y bajada de las butacas, imagínense los cines como eran, y dijo, ching a su madre, dijo, pues para no venir de embalde, dijo, aunque si este pelón me llevo, y lo agarró y se lo llevó, pero es una historia, algo que la gente pues lo cuenta, no se le pudo pelar, por eso tengan cuidado y no van a hacer un pacto también, porque sale caro, y luego hay que pagar las consecuencias, digo el diablo, ya que no encontré el que me iba a llevar, aunque si este pelón me llevo, ahí estamos raza, abrazos y no balazos, primero Dios y después, pues la vida, hombre, tan bonita que es, jajajajaja